¡Ahhh! ¡Qué bonito día! ¡Qué beautiful day! ¡Qué hace para irnos a la dimensión de las vacas! Así que quiero que en este vídeo dejéis muchos likes Por favor, os lo pido Like, no dislike, que ya sé que el chiste es muy malo Pero dejad un like, venga, a ver si podemos llegar a mil likes Para hacer más portales a más dimensiones Venga, dejad el like por el chiste malo, por favor Que os estoy vigilando ¿Lo habéis dado? ¿Lo habéis dado? Muy bien, así me gusta, me voy a dar un baño por vosotros Porque sé que huelo mal ¡Hala! Ya no huelo mal por vosotros, guapos Y no os olvidéis de ponerme en los comentarios ¿Qué otros portales a qué otras dimensiones puedo hacer? Porque este lo vi en un portal y dije ¡Hostia! Pues es buena idea, ¿no? Portal de dimensión de las vacas, pim, pam, pim, pam Pam, pim, pam, pim Pues lo haré Así que, ahora ¡Chururururú! Sin más dilación ¡Churururú! Me encanta la epicidad que le doy a los portales Cuando en realidad nos vamos a una dimensión de unas vacas de mierda Pero bueno ¡Churururú! ¡Nos vamos! ¡Churururú! A la dimensión ¡Chururú! ¡Chururú! De las vacas ¡Chururú! Vale, ya voy a parar ya Tres, dos, uno ¡Cruzamos! ¡No! ¿Qué? ¡Pobres vacas! Están todas encerradas con TNT ¡No! ¡Yo os liberaré! ¡No! ¡No! ¡Vacas! ¡No! ¡Pobres vacas! ¡Vacas! ¡En mi portal! ¿Quién ha sido el responsable? ¿Quién? ¡Tú! ¡Eres vaca man! Muy buenas ¡Vaca man, tío! Oye, si sigues poniendo TNT Esto va a acabar muy mal Así me gusta ¿Y qué tal todo por aquí, vaca man? ¡Hola! ¡Cuántas vacas, tío! ¡Muy bien! ¿Por qué hay tantas vacas? ¿No será esta la dimensión de las vacas o algo? Sí Esta es la dimensión de las vacas Y yo soy el rey vaca Ah, yo pensé que eras vaca man Eh... Bueno, también sirve Sí, también me gusta Me gusta vaca man, vaca man Vaca man, vaca man Métete ahí dentro ¡Yupi! Vale, ahí estamos ¡Dale vaca man! ¡Perfecto! ¡Dale vaca man! Vale, vaquitas ¡Vaca man! ¡Vaca man! ¡Vaca man! ¡Vaca man! Está muy loco, eh ¡Bien! Espera, que cruzo otra vez, vaca man ¡Yupi! Ah, claro, que el portal ya está roto ¡Vaca man, llévame aquí con tus poderes vaquíticos! ¡Oh! ¡Hola, vaca man! Eh Que soy sub, tío Ajá Me encantan tus vídeos, tío Yo no tengo canal ¿Cómo que no? No Si yo veo muchos canales con una skin de una vaca, tío Vale, pero yo soy la vaca oficial y no tengo canal ¿No tienes canal? No Pero que me... Pues crea un canal ahora mismo que te forras de suscriptores, eh ¿Y qué subo? Vaca sin copyright ¡Ja, ja, ja, ja! Sin leche Vaca sin chel... Claro que no tienes leche porque te la voy a echar yo en la cara ¡Wow! ¡Tú, no for what! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vale, vale, vaca man! ¿Podemos ser amigos? Tú y yo ¿Qué te parece si juntos dominamos el mundo de las vacas? ¿Quieres ser una vaca? ¿Yo? ¡Sí, vale, 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 enséñame, enséñame, enséñame! Mira, primero tienes que ponerte el traje de vaca Ah, bueno, eso lo saltamos Ah, que hay un traje Claro, el traje de vaca Bueno, vamos a imaginar Vale, ya soy una vaca, media, sí, ¿y ahora qué? Ahora ven conmigo Vale, voy contigo Tengo que ir comiendo hierba o algo No, este es Manuela Aunque para comer hierba puede ser vaca o drogadicta Sí, dime, dime Manuela te va a enseñar unos trucos, ¿vale? Hola, Manuela Hola ¿Qué tal? Pero mira, mami, cuando te hablo Mira, ven, oye, no me peguen Mira, me voy corriendo Mira, mira, ven, ven, ven Primero para ser una buena vaca tienes que hacer Vale Pero eso no me sale muy bien Inténtalo Bueno, no está mal Bueno, la verdad es que lo he hecho bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo Sí, muchas gracias, Man y Manuela Eh, entonces ahora tienes que moverte random Vale Haz de caso, haz de caso Pero a la vez y move Ah, es verdad Efectivamente Muy bien, lo hace muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Oh, Manuela! Manuela, que te mueres Uy, Manuela Vale, pues ahora ya eres una vaca oficial ¿Sí? O sea, digo, digo, digo Muy bien, muy bien Eh, lo siguiente Ven por aquí Dime, dime, enséñame Guau, chaval, estoy siendo una vaca No, león Yo ahora soy vacón Bacón, picarón ¡Una oveja! ¿Las ovejas las odiamos? Esto No, las queremos Son nuestras amigas Hola, amiga oveja ¿Qué tal? Te ves muy bien Te ves muy bien Me meto ahí Yupi Ahí estamos Perfecto Ovejita, tú Pasa de le Vaca Mi armadura de vaca, tío Oh ¿Ya no tienes tu armadura de vaca? Sí, sí, sí Ajá, vale El siguiente Lo siguiente que tienes que hacer Dime, dime, vaca man Es esto ¿Soy una vaca troll? Eres una vaca troll ¿Trolaca? ¿Una vacol? Sube conmigo Subo contigo Hasta el final del mundo Porque yo te amo, my friend Soy vaca man Bueno, no, yo soy vaca León León vaca Vaca man soy yo, por favor Un respeto, eh Vale, aquí Los apéndices ¿Qué? Sí No, sube uno Vale Te voy a dar el poder De la vaca ¿Vale? The power of the cow Sí Vaca Vale Ahora, te explico ¡No! ¡Vaca! ¡Yupi! Oye, se están muriendo un poco, eh Tienes que poner una vaca aquí en el centro Vale ¿Y ahora qué? Vale Ahora, lo que tienes que hacer es que esta vaca disfrute de su última hora de vida Bueno, último segundo Vale, voy A ver un momento Vale, tú puedes hacerlo, yo confío en ti Sí, voy, voy, voy No, pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No tengo que hacer que disfrute? Me refería a que tienes que explotar este Se ha caído, no es mi culpa A ver, pongo otra, pongo otra Ahí Tienes que Fuera Venga, esta Qué más mona Sí Vale Tienes que explotar la vaca, ¿vale? Y que haga pum ¿Vale? Tengo que explotarla y que haga pum Sí Venga Vale, vale, vale Eh ¡Pum! Vuelvo a intentarlo, amigo ¡Eh! ¡No! 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 ¡Vacamán! ¡Transportame! ¡Vakugan! ¡Activado! ¡No! Estoy bien ¡Vacamán! ¡Vamacán! ¡Vacamán! ¡Un araña me ataca y no tengo el traje de vaca! ¡Un creeper me ataca y no tengo el traje de vaca! ¡No podré sobrevivir, vacamán! ¡Por favor, ayúdame a sobrevivir, vacamán! ¡Pasa para ahí, por favor! ¡Deja de hacer el tonto! Aquí tienes el traje de vaca Toma ¿Quieres más trajes de vaca? Toma Toma más ¡Una espada! ¡Una espada de vaca! ¡Espada! ¡De vaca! ¡Oye! Dime ¿Vuestro juego favorito de cartas? ¿Es Bakugan? ¿Vakugan? ¿Eh? Pregunto, eh Por curiosidad No será eso Oye, pero hay muchas vacas en esta dimensión, eh Hombre, es que es la dimensión de las vacas, tío ¿Sabías eso? Increíble ¿De repente spawnean así, random? Sí, sí ¡Un belíbole, amigo! ¡Un belíbole! ¡Eh! ¡Un esqueleto! ¡Esqueleto vaca! ¡Por el poder de la vaca paca! ¡Yo te mato! ¡Fato! ¡Chotorrato! ¡Cato cuato! ¡Está muerto! ¡Me he matado! ¿Tú conoces la vaca paca? ¿La vaca paca? Esa es la diosa de todas las vacas, ¿no? Yo la conozco Es como un cristal Que es opaco Y está entre nosotros, eh ¿Cómo que está entre nosotros? ¿La vaca paca? Claro, no la ves ¿Dónde está la vaca paca? Fíjate bien Alrededor nuestra ¡Vaca paca! A ver si la encuentras ¿La ves? La vaca paca chaca Estoy en ello, estoy en ello A ver A ver, vaca paca Es muy fácil Destaca sobre las demás ¿Vaca paca? Guapa lapa ¿Vaca paca? ¿Dónde estás? ¿No la ves? No, no la veo Mírala bien ¿Vaca paca? Mira, ven por aquí ¿Sí? Acércate ¿Dónde me acerco? ¿No la ves? ¡Vaca paca! ¡Eres tú! ¡Es un honor conocerte! Es vaca paca, eh ¡Eres mi ídola! ¡No! ¡No! Me he sacrificado por vaca paca ¡Vaca man! ¡Llévame con vaca paca, por favor! ¡Vaca paca! ¿Dónde estás, vaca? ¿Vaca paca? Vaca paca está aquí ¡Vaca paca! ¿Has visto cómo me he sacrificado por ti? ¿Lo has visto? Solo por... ¿Eh? ¿Han ahí dos vaca pacas? ¿Tres vaca pacas? ¿Cuatro vaca pacas? ¿Cinco vaca pacas? ¿Seis vaca pacas? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Nueve? Mira, ven, ven ¡Sois todas unas! Te presento a la original Son todas unas impostoras, tío Yo no puedo Te presento a la original Por impostoras vaca pacas Mira, ven La original Ven conmigo ¡Vaca paca! Ha adquirido... Claro, es tan poderosa Que ha adquirido una forma de zombie Y me intenta matar Para corroborarlo Claro Porque él es... ¡Vaca paca! Soy su... ¡Vaca paca! Me encantan tus vídeos De portales a dimensiones ¿Y portales? No es portales ¡Vaca paca! ¡Eh! ¡Vaca paca! ¡No! ¡Vaca paca! ¿Me ha matado otra vaca paca por detrás? Uy, 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 uy No eres buen vaca, tú Deberías mejorar tus técnicas de vaca ¿Y no soy buen vaca? ¡Muuu! 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 ¡Estoy aquí! ¡Oh, chaval! ¡Qué eficiencia! Mira, mira, mira ¡Baca! ¡Oye Bacaman! ¡Tú crees el dios de las vacas! ¡Todo duroso yo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy! ¡Es que me siguen muchos bichos! ¡Bacaman! ¡Mira con quién estoy! A ver si no deja de dispararme ¡Vaca paca! ¡Vaca paca ahora es un esqueleto! ¡Que me intenta matar! ¡Y una araña! ¡Que también me intenta matar para variar! ¡Oye! Por favor, vaca man, puedes hacer de día Que me van a matar Tú crees el día que las vacas, haz de día Por favor ¡Día, vaca man! ¡Oh! Gracias, tío De nada, de nada La pisa de la araña ya no quiere matarme Claro, ¿verdad? Vaca, paca Me come la paca paca Paca, paca ¡He matado a vaca paca! Eso significa que yo soy el nuevo vaca paca Tú eres el nuevo vaca paca ¡Vacas mías! Todas, escuchadme con atención Yo soy el nuevo... Espera, me voy a subir porque si no No se me toma con respeto Sí, sí, claro, claro ¡Vacas, pacas! Yo soy la nueva vaca paca Quiero deciros Que vienen tiempos de prosperidad Cariño y amor para la dimensión de las vacas Todas juntas Saldremos adelante porque somos backers Así que quiero que dejéis Todas esas vacas, quiero que dejéis Un enorme like ahora mismo a este vídeo Quiero que os suscribáis a mi canal y os paséis Por el canal de Vaca Man Que en realidad es Z Para darle mucho amor Porque se lo merece Muchas gracias a todas las vacas Vuestra vaca paca se despide Dejad un fuerte like Y ahora tienes que hacer el ritual Para consolidarme, ¿no? Que consiste un poco en petarme toda la cabeza Sí, claro No doyla mucho, por favor No, no, tranquilo ¡Tapi, tapi, tapi, tapi! Te quiero ¡Paca, paca! ¡Vilaraca! 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 ¡Vilaraca!